Bienvenidos a mi canal, lo que haremos ahora es rellenar los datos, estos datos faltantes de los raster Para eso me cargue estos 4 raster que están en mi área de estudio Primero lo que haremos es rellenar los datos faltantes de los pixeles para poder combinar los 4 raster que tenemos Para ello nos vamos a raster, análisis, relleno sin datos, voy a ponerlo acá 100 pixeles Lo que vamos a hacer es ejecutar y vamos a ver el relleno de datos Vamos a ver, cerrar y ya se rellenaron todo Y ya se rellenó Como ven ya se rellenó toda la información de los datos faltantes Para corroborar eso que nos acercamos acá vamos a ver Ya está El relleno y la información Vamos a ver En esta parte de acá Nos da la elevación, esto es un rastre de elevación 157 metros Ok Entonces ya tenemos uno Vamos a exportarlo Vamos a poner como R1 Aceptar El relleno, esto lo eliminamos También esto de acá Ya Vamos con el siguiente raster Igualmente nos vamos a raster Análisis Relleno sin datos Igual vamos a ponerlo acá 100 Y vamos a poner ejecutar Ya vamos a poner cerrar Igualmente vamos a guardarlo Vamos a exportar, guardar como Raster 2 Vamos a poner aceptar Ya está Eliminamos esto de acá Vamos con la siguiente capa Vamos con la siguiente capa Vamos a raster Análisis Relleno sin datos 100 Vamos a ejecutar Ya tenemos Vamos a guardar Vamos a exportarlo Guardar como La raster 3 Guardar y aceptar Ya tenemos eso Eliminamos estos dos Y lo que nos falta La tercera gap Vamos a raster Análisis Relleno sin datos Y ponerlo 100 Bien Ejecutamos Ya Ya tenemos esto Lo eliminamos Esto también Lo exportamos primero Como raster 4 Raster 4 Lo ponemos a aceptar Y ya tenemos Y ya tenemos Todos los raster Con todas las informaciones Rellenadas Los pixeles Sin datos Eso sería todo Por hoy día Estar subiendo Cómo combinar Cada una de las capas En QGIS Para poder Trabajarlas Y hacer un Recorde también Para tu área de estudio